y bueno, por este contexto de alerta sanitaria, se realiza de una manera diferente. Y para que nos cuente de qué se trata, vamos a hablar con Natalia Pelufo, Coordinadora de Comunicación Externa de RLATU. Le damos la bienvenida. Hola, ¿cómo estás Natalia? Buenos días, Natalia. Buenas. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bien, bien, bárbaro. Gracias por recibirnos. Bueno, contanos cómo va a ser la temática de este año. Bueno, bien, les cuento. Como saben, en realidad desde hace 15 años RLATU abre sus puertas en la Semana de la Ciencia y la Tecnología, porque bueno, durante 15 años lo que hacemos es siempre recibir a los adolescentes en todos los laboratorios y bueno, ayudar a conocer lo que se hace y que ellos puedan profundizar un poco en distintas temáticas. Y bueno, este año, como decían ustedes, por el COVID-19 no es posible hacer esa actividad de esa manera, pero sí la vamos a hacer de manera virtual. Entonces decidimos hacer una jornada de puertas abiertas virtual y bueno, pensamos dónde están los adolescentes, cómo podemos llegar a ellos de la mejor manera y entendimos que, bueno, donde todos sabemos también los adolescentes están en las redes sociales y en TikTok en particular es donde vamos a poder ver los diferentes videos que cuentan las actividades que se hacen en el lab. ¿Qué expectativas tienen con esta edición? Y bueno, en realidad, mirá, esto lo activamos el fin de semana. RLATU abrió esta cuenta de TikTok a partir de esta iniciativa y por suerte algo que nos está dejando como muy contextos es que ya vemos que mucha gente ha entrado y bueno, la expectativa que tenemos es que los adolescentes se motiven y ingresen, vean los videos, los vean todos. Son 19 videos de un minuto cada uno porque esas son las características de TikTok. Y esperamos que los adolescentes se sigan motivando y puedan aprender también porque en realidad estos videos lo que muestran es cómo se trabaja en RLATU en aquellas cosas que tienen impacto en la vida cotidiana de todos desde cómo se trabaja con los juguetes que recibimos para ver que no sean tóxicos, que sean seguros para los niños hasta lo que puede ser la inocuidad de alimentos o el aire, el medio ambiente. RLATU abarca diversas temáticas que impactan en la vida cotidiana de todos y lo que esperamos es que los adolescentes que es a quien está dirigida esta actividad aprendan y bueno, también lo repliquen en sus casas en los liceos, en las escuelas y bueno, y se difunda la importancia de la ciencia Ahora, Natalia, para los niños, para los adolescentes es una aplicación, es una red social habitual que saben cómo funciona y demás. ¿Cómo fue para ustedes grabar estos videos a través de la plataforma para los científicos, interiorizarse? Me imagino que es todo un desafío. Totalmente, para nosotros primero que nada fue muy divertido muy divertido porque bueno, dijimos y estamos con COVID-19 pero tenemos que llegar igual y fue un desafío importante vale decir que esto fue posible porque todos los trabajadores de RLATU, todos los científicos, los químicos, los biólogos los ingenieros agrónomos pasaron a ser actores para el departamento de comunicación y bueno, y la verdad que fue muy divertido fue una experiencia y un desafío para todos nosotros, como les decía, desde comunicación no teníamos esta plataforma y los científicos, claro está que no se dedican a hacer esto pero lo hicieron de una manera más que maravillosa para nosotros y bueno, creemos que se lograron buenos resultados y que todos los niños que puedan entrar a uno u otro video van a poder entender de qué se trata y el desafío de hacerlo también en un minuto y aparte también, bueno, acomodar como se están acomodando un montón de cosas como se dice habitualmente a la uruguaya acomodar un poco el cuerpo en este sentido de que es una red que también hace poquito que está el TikTok si hace poco hizo el boom claro claro, es que dudábamos en algunos momentos el LATU sí tiene redes sociales desde comunicación externa trabajamos con las redes sociales del LATU de ingenio, de espacio ciencia y de latitud y en realidad todos tenemos redes sociales pero no teníamos TikTok no lo entendíamos como una necesidad hasta que dijimos COVID, jornada de puertas abiertas y bueno, tenemos que experimentar y la verdad que por suerte también hay gente joven que conoce más y entonces adquirimos esos conocimientos y empezamos a probar y creo que nos fue bárbaro fue muy divertido también para los científicos obvio es una nueva y buena manera de comunicar y de acercarse a todos y también de no perder ese encanto de espacio ciencia que cuando estás ahí me imagino en las otras o sea, todas las otras ediciones que yo también he ido a varias por suerte y tengo el conocimiento que estás ahí y ves todo y no le puedes sacar los ojos encima está buenísimo que lo hayan podido llevar a una red social tan popular claro, porque aparte cuando los niños los adolescentes se acercan acá en las jornadas de puertas abiertas habituales en realidad ellos ven como los científicos y les van explicando porque convengamos que acá los protagonistas son los adolescentes y los trabajadores del LATU que son los científicos que están en los laboratorios entonces cuando vienen ellos ven y les van explicando cómo trabajan con el agua y el proceso y cómo trabajan para cuidar el medio ambiente y cómo se desarman los juguetes para poder ver que no sean tóxicos que sean seguros que se rompen que no tengan pesitas pequeñas etcétera, etcétera Natalia bueno, les voy a mostrarlo en los videos Natalia, ¿no ves algún acercamiento cada vez mayor de los jóvenes hacia la ciencia hacia la tecnología y más especialmente en estos últimos años y más en esta época donde la importancia para hoy en día de lo que estamos necesitando de la ciencia y la tecnología para enfrentar esta pandemia ¿tú ves que hay mayor interés en los jóvenes en esta materia? yo creo que sí quizá porque soy muy optimista pero en realidad creo que sí desde el momento que los jóvenes comienzan a entender que la ciencia no es algo abstracto lejano y que es para el mundo científico no, la ciencia está en la casa entonces creo que desde el momento que los niños y los jóvenes entienden que la ciencia está en la casa y está en sus vidas y en la vida de su papá de su mamá, de su hermano y de su abuela creo que esta coyuntura de COVID también hace entender y revalorizar un poco el lugar de los científicos ¿no? y ayuda en ese sentido bueno, de hecho nosotros hemos tenido invitados acá en el piso de colegios estudiantes que fueron a participar a otras partes del mundo ¿no? a través de la ciencia y la tecnología a través de la robótica también sí, sí a ver es un hay más herramientas esta TikTok es una plataforma para poder en el lenguaje que utilizan los adolescentes acercar la ciencia claro ¿crees que vino para quedarse? porque yo creo que después se va a tener que hacer una valoración de todo esto ¿no? y me da la impresión de que hay un montón de cosas que en esta pandemia vinieron como para quedarse no sustituye lo presencial así que va a ser un gran acompañamiento pero a través de una comunicación por supuesto a través de comunicar un evento los seguidores van a estar aparte pendientes y llegar a este a este ¿no? a esta franja de edad que capaz que es más difícil que ¿no? que se acerquen presencialmente a Arlatú sí a ver nosotros esperamos que los seguidores que se sumen a las redes sociales de Arlatú y aquellos adolescentes que hoy se acerquen a través de TikTok a Arlatú se queden claro a ver ese es nuestro objetivo porque en realidad tenemos diversas comunicaciones a lo largo del año esta es una es un hito importante la semana de la ciencia y la tecnología pero este pero hay otras actividades y en realidad para que ellos realmente lo hagan propio este tiene que estar presente continuamente bueno y si es a través de TikTok como es hoy este sí creo que vino para quedarse no sustituye lo presencial lo decían no, no, obviamente porque bueno después está el contacto ya sea con los materiales o o bueno o poder creo que eso es muy valioso requiere un esfuerzo muy grande que Arlatú desde hace 15 años este abrir esas puertas abrir los laboratorios y que los niños vengan toquen vean pongan activen en todos los sentidos puedan enfatear puedan escuchar lo que los científicos les dicen y me parece que eso también tiene un valor agregado muy importante por supuesto escuchar a sus compañeros con el trabajo en equipo cuando tienen que hacer determinada actividad también obviamente sí 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 tal no y además motiva que también cada uno después en su casa también obviamente con medidas de seguridad pertinentes ¿no? ahí pueden ensayar o experimentar diferentes mecanismos como para después compartir y así terminar en un feedback ¿no? sí sí de hecho estos días en Espacio Ciencia que también por razones obvias tiene las puertas cerradas estamos también a través de las redes como mostrándole y desafiando a los niños y a los padres para que puedan hacer diversos ejercicios con diversos experimentos para aprender el medio ambiente del agua de la metrología de distintos temas ¿no? creo que sí que con los cuidados pertinentes está bueno que en sus casas los niños se vayan también acercando a la ciencia Natalia repetimos entonces las diferentes vías para comunicarnos para ver lo que están haciendo bien dejame agregar una cosita y es que esto es en el marco de la semana de la ciencia y la tecnología y en realidad hay un montón de instituciones que están haciendo actividades en la web semana cyt.org.uy se ven todas las actividades de las diferentes instituciones en particular la de LATU es en la plataforma TikTok LATU ahí están todos los videos y van a poder la idea es aprender divirtiéndose y ahí lo van a poder hacer y si no en el Twitter de LATU también lo que estamos haciendo es a lo largo de toda la semana la semana comenzó el 18 y termina el 24 toda esta semana día a día estamos compartiendo en el Twitter de LATU que los invitamos a que nos sigan a que vean todas las noticias que estamos publicando allí y bueno y ahí van a poder ver los videos además de entrar a TikTok LATU que es esta nueva herramienta que estamos todos conociendo y que está buenísima perfecto genial Natalia felicitaciones muchísimas gracias por este contacto saludos grandes muchísimas gracias a ustedes por el espacio gracias chau 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 chau